Todos los hombres tenemos que pasar en la vida por cosas terribles, la adolescencia, el matrimonio y la impotencia sexual, que entre otras cosas es parte del matrimonio, porque uno cuando está casado, pasados unos meses se tiene que enfrentar a la cantareta de que es que yo ya no le gusto, es que usted ya no me toca, ¿por qué? Porque para el hombre no es fácil casarse, señoras, cuando uno se va a casar, la iglesia es una virgen, que la mujer dio, no, pero gana a un Cristo. No es fácil, uno llega a la iglesia y dice, miren, señor, si usted quiere terminar con la impotencia, el mejor remedio es el ejercicio, y usted comienza el ejercicio, usted no necesita ser aeróbico, vete a ir a un gimnasio, salga a trotar, casi sí, es el mejor aeróbico que hay contra la impotencia, desde que llega a la iglesia, arrodillate, siéntate, párate, arrodillate, siéntate, párate, la babarea, la babarea, esos son aeróbicos que usted hace desde que se está casando, es cierto. Ahora, ¿cómo saldrá un impotente si la presión que ejerce la familia de uno y la familia de la novia cuando se casan este niño, usted está en la iglesia, eso no es un, comencemos por la palabra matrimonio, más significa más, tri es el prefijo de triunfo, morio es el prefijo demonio, significa más triste que el demonio, entonces, usted va mal desde ese momento que llega a la iglesia, entonces, ¿por qué no se lleva a matrimonio? porque es un operativo, es un operativo policial que ejerce la familia y la mujer suya contra usted, porque usted voltea para este lado, usted va a los primos, la señora, los suelos, ¿para qué? porque usted no se huele, usted va asustado, entonces usted camina, ¿y usted qué? usted lleva cara de gallina, porque lleva susto, la prueba es que la salida que le tiran a uno, arroz, y el arroz es para los pollos, porque usted va asustado, entonces, la impotencia viene de ahí, porque usted es un ser impotente, usted no puede hacer nada en contra de eso, el sacerdote lo vuelve usted un ser impotente desde que le hacen la pregunta más estúpida del año, ¿cuál es? La acepta por esposa, o sea, yo pregunto, ¿cómo es la acepta por esposa? Allá están comprando las arroyas, están pagados los tiquetes para Andrés, está hecha la repasión del hotel, o sea, hay que casarse, entonces, por favor, señores, sacerdotes, señoras mujeres, ustedes son víctimas de la impotencia de nosotros los hombres.